Haz un outfit old money conmigo, mientras te explico por qué las personas morenitas y sin tanto dinero no pueden vestir old money Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos de vuelta a Analizando Estéticas de Internet No, pues miren Manda, la verdad es que estoy haciendo este video para relajarme un poco Porque acabé de grabar el video ese de Larry y me cagó la vida, sinceramente No sé si se dieron cuenta que acabé bastante enojado, así que dije, ¿saben qué? Tengo ganas de grabar un video así más tranquilo, más relajado, un ojocón, ya saben Nada más para reírnos un ratillo de uno de esos miles de términos que usa la gente en internet que ni siquiera saben qué significan Nada más porque están en inglés y les mama, creen que los hace ver más cultos decir mamadas así No, 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 no se crean, güey, no se crean, no se crean, güey, me salió un poquito lo hater, discúlpenme Realmente en este video quiero aprenderme a vestir, güey, porque como se darán cuenta yo soy un cabrón que no sé vestir Uso puras playeras negras o playeras con dibujitos y eso está de la verga, da asco, güey Necesito invocar mis raíces whitesicans para empezarme a vestir como el hombre de alto valor que soy No, pues bueno, ya vieron el título del video, hoy vamos a estar viendo TikToks de gente old money Porque, pues de verdad yo quiero aprender, güey Como ya sabrán, esa mamada de old money es algo que, pues básicamente significa vestirse relativamente formal Porque la gente piensa que vistiéndose así se ven de clase alta Por eso es el término old money, güey, hay gente que se pelea de que jajaja Mi familia lleva teniendo dinero más de 100 años Tu familia son los new rich, güey, apenas tu papá te logró sacar de la pobreza No somos iguales, mi cabrón, yo tengo la realidad más alterada Y pues básicamente de ahí es de donde viene O sea, es gente que tiene complejo de gossip girl y luego lo quiere entrar acá a México Y al chile da hueva, dan pena, güey Ni siquiera he empezado a ver los TikToks, pero se los voy a decir de cabrones, güey Ya cuando fuerzas algo a que sea tu personalidad y tu estética y se nota que está forzado Yo considero que deberías voltearte a ver un poco para adentro y ver qué es lo que te falta Que te ves en la necesidad de intentar ser alguien que no eres, güey Nada más para aparentar que tienes dinero, güey, ¿sabes? Pero bueno, me encontré este tutorial que dice Consejos para vestir old money, correctamente Vamos a verlo, güey, porque quiero aprender a decir Sos que es mi papá Consejos para vestir old money Veo mucha confusión y muchos errores sobre lo que es y lo que no es old money Te voy a dar tres consejos sobre cómo aplicarlo correctamente Número uno Se caracteriza por colores claros, azul cielo, beige, blanco Y casi nunca vas a ver el negro Lo más cercano es azul marino que también se usa muchísimo Número dos La ropa no va ni muy pegada O muy suelta o muy larga Donde hay mucha tela extra y se ve muy desarreglado Debes encontrar un punto medio como si te hubieras mandado a ser a tu medida Cómodo y elegante Número tres Y este es de los más importantes Es lujo silencioso No deben verse marcas, estampados, imágenes, nada Únicamente logos muy discretos como este polo que tengo aquí O a veces bordados siendo muy cuidadosos de marcas que representen muy bien este estilo Como este otro polo de aquí O algo así Pero siempre siendo cuidadosos porque son bordados muy específicos Entonces para irla segura es mejor sin nada Y eso es todo Luego les paso más consejos Pues la verdad es que este fue un muy buen tutorial wey No tengo nada en contra de este vato Se ve que es buen pedo Pero pues ven es lo que les decía básicamente wey La diferencia entre ser old money es que no se tienen que anotar Que los logos wey Porque nosotros no queremos aparentar que tenemos dinero wey Nomás somos acá Cómprate una pinche polo de tres mil pesos wey Empecé a comprarte la ensara por quinientos wey Porque es que es old money wey No y miren en real no lo digo por el video de este vato wey Yo creo que si lo explicó de una forma pues bastante elegante wey Este vato si se ve que es old money real wey Lo que a mi nada más me causa conflicto es que Que le pongan términos a cosas nada más para mamar Saben wey o sea está bien wey Eres un cabrón de clase alta Educado y te vistes pues así Porque si te gusta vestirte y ya wey No entiendo la necesidad Y es que es eso wey Yo creo que está bien que te guste la moda Que chingón que te guste vestirte padre Pero el problema está en hacer eso para aparentar algo wey Que no lo digo por el video de este vato Lo digo por otro video que me encontré Que es el que vamos a ver ahorita Que dice Actitud old money Todos pueden ser y actuar como deseen Pero si quieren una actitud más refinada Tener una actitud old money Si como escucharon Una actitud old money Porque la ropa simplemente no es suficiente El primer consejo es simplemente Evita esto Y mejor opta por esto En un ambiente cómodo Relajado Más privado Y reservado Y no me malinterpreten Porque con esto no quiero decir Que no vayan a fiestas Porque incluso yo voy Y las disfruto muchísimo Simplemente digo Que no lo hagan Un hábito recurrente Que tus planes de fines de semana No sea solamente estar en la discoteca Hasta las 6 de la mañana Y nuestro consejo número 2 Es simplemente Modula tu vocabulario Deja de comerte las palabras Evita como esas frases Como muy coloquiales Ten un tono de voz moderado Y trata de hablar un poco más pausado Pero de manera normal Sin exagerar Y por último Conviértete en una persona Más reservada Con esto solo digo Que dejes de estar haciendo escándalos De estar gritando en la calle Simplemente compórtate Y ponte a la altura de la situación Este video se interpreta Como pretender Que eres una persona sofisticada De la alta sociedad Aparte a mi mamá Como su ejemplo De una foto de No hagas esto En el fin de semana Salir a la discoteca Por una foto Que se nota que es un concierto La verdad Si te diste muy old money Con eso cabrón No te lo voy a negar Y es que es lo que les digo Ya cuando tienes que cambiar Tu personalidad Nada más Para llevar Esta estética Para creerte Que eres alguien Que no eres Es como de mi cabrón ¿Has escuchado De tener autoestima? Porque bien No me quiero poner acá En plan bu Yo creo que de verdad Tienes que ser muy inseguro Para tener que cambiar Tu personalidad Para querer encajar Dentro de un estereotipo Que el internet Se sacó del culo Y que se les va a olvidar Como en 6 meses O sea de hecho Estoy llegando tarde Creo que la cúspide De este mame Fue el año pasado Pero pues ahí Estoy haciendo este video De relleno Porque O sea de cabrones Quiero que me digan Que tiene de diferencia Esto Y todos los tutoriales Que ya hemos leído En tiktok Que se nota Que hicieron niños chiquitos Que dicen De que tutorial De como ser coquet Tutorial de como ser Como ser frío y calculador O sea es la misma mierda Nada más que esto Lo hacen cabrones Ya grandes De mi edad Y lo quieren hacer ver Como algo acá Yo soy muy sofisticado No somos iguales ¿Por qué saldría Pasármela bien Con mis amigos? Si puedo Echarme un vinito Y leer un libro Por esto no puedes vestir Old money Según la gente criticona De internet Uh aquí ya Nos identificamos Cabrones Nosotros somos la gente Criticona de internet Haz un outfit Old money conmigo Mientras te explico Por qué las personas Morenitas Y sin tanto dinero No pueden vestir Old money Según la gente Que me critica Vamos a comenzar Utilizando esta camisa H&M En color blanco Y la primera razón Es que el estilo Old money No es un estilo De vestimenta Sino un estilo De vida Y en vez de querer Aparentar Mejor hay que vestir Según tu clase social Continú Lo que estaba diciendo El otro cabrón We literalmente Vamos con unos pantalones En color azul Y como segunda razón Es que como diría Mi tía criticona Es que aunque la mona Se vista de seda Mona se queda No sé esto que tiene que ver Pero no te vistas Old money Vamos a agregar unos tenis En color blanco Y también este suetercito Al hombro Y como tercera razón Es porque te ves como abuelo Cuando te vistes así Complementamos el atuendo Con accesorios Y esto se terminaría Viendo así Y finalmente Si no eres güero De ojos azules Y tu familia Es dueña de medios Estados Unidos No te vistas así Es como si las personas Que no fueran futbolistas Profesionales Utilizaran playeras De fútbol Por si no quedó claro Todo esto fue sarcasmo Y básicamente Son el tipo A poco si wey A poco si era sarcasmo No me había dado cuenta Hermano Gracias por aclararlo Dios que veo Es que miren Aquí les va Aquí ya mi cabrón Se fue al extremo Completamente opuesto Y es que O sea yo también Estoy de acuerdo Puedes vestirte como quieras Si te gusta Vístete como quieras Al chile de eso No se trata este video Y tampoco es en plan De que hermano Si eres moreno No te puedes vestir Old money Pero güey Ya cuando le pones Una puta etiqueta O sea Old money ¿Por qué no nada más? Pues ah Me vestí así Porque se me hizo chido El outfit O sea O sea de verdad O sea de verdad O sea de verdad O sea de verdad Vístete como quieras Pero ya el mero término Old money Y luego También También que pendejos Los cabrones Que se ponen a pelear Hermano Tú no eres old money Yo si soy old money Porque a mí me mantienen Mis papás Pero es que es la cosa Aquí el tema no es No te vistes old money O sea el tema Como cualquier cosa de internet Si lo estás haciendo Para aparentar algo Que no eres Pues ahí es donde El chile pues se ve Desde que güey Cállate un ratito Que tengas que decir De que me he visto old money Ya es de que Ah ok chingón Que gracias por Informarnos hermano Pues si no lo estás haciendo Para aparentar algo Pues por qué te enojas Mi cabrón Real güey O sea digo No dudo que si le lleguen Comentarios de la verga Todos los güeyes Que hacen videos De cómo vestirse Pues se los papean en tiktok Como vimos en el canal secundario Con nuestro compa El chevroleta veo Pero bueno Hay que seguirnos informando Un poquito Miren me acabo de encontrar Esto que dice Que es ser realmente Un old money güey Lamento venir a romper Tus esquemas Pero esto que vemos acá No es un estilo old money No me malinterpretes No es para nada Un estilo feo Y de hecho se ve bien armónico Incluso yo en este momento Estoy usando siluetas Y texturas bien parecidas Que no es solo Ponerte una camisa Y un suéter polo encima De hecho estas prendas Entran dentro de un estilo Más clásico E incluso a veces casual Que el concepto old money No solo hace una referencia A la ropa Sino que al estilo de vida Un estilo que muchas veces Se transmite de generación En generación Y genera un impacto A nivel social y cultural Que no solo tiene que ver En cómo te vistes Sino que también Con quien te juntas Cómo te movilizas Qué lugares frecuentas ir A que te dedicas En tus tiempos de ocio Y entretenimiento También ha sabido Que está reservado Solo para una pequeña parte De toda la población Y que por lo demás No es muy fácil entrar Mi intención acá No es venir a decirte Que este concepto está mal Sino que cuando lo uses Ten en consideración Todos estos puntos Soy Franco Lagos Periodista y asesor de imagen No pues miren Verguísima Este vato lo pudo explicar De mejor forma De lo que yo podría Y de manera más educada De la que yo podría Pero es que es eso Es literalmente Lo que les estoy diciendo Yo no entiendo La necesidad De la gente de internet De querer encajar Dentro de algo Que no son wey Porque pues miren Puso un buen ejemplo De que lo que haces En tus tiempos de ocio wey ¿Quién chingados va al golf wey? La gente rica Que no tiene nada que hacer wey O sea de cabrones A ustedes les parece interesante Ir al golf O a montar a caballo Duela a quien le duela Old money Es para millonarios Nada más Lo demás Es moda de colores Y es que es real wey Es un término Que no tuvo que haber Llegado a internet Old money literalmente Nada más significa eso wey Que vienes de una familia Super privilegiada Es un término Que lleva miles de años Existiendo wey Pero como a la gente de internet Le van a ponerle términos A pinche todo Pues empezaron a decir De que la gente rica Se viste con suetercitos Así fresones ¿No? Que old money ¿Eh? Y eso llevó A que haya gente Que ya se pone a mamar De que hermano Yo tengo un estilo de moda Muy old money ¿No lo entenderías? Yo soy sofisticado Tú y yo no somos iguales Como el cabrón De hace rato De que No vayas a salir De fin de semana No Que todos tus planes No sean ser un alcohólico Échate un vinito Y una tabla de quesos Con tus colegas En la casa de tu abuelita Miren wey Vean este comentario Todos los ejemplos Son estilo preppy O Ivy League Que también son estéticas Que pues realmente Son la misma mierda wey Son formas de vestirte Casual formal Que llevan un putero De años existiendo Pero old money Es como se viste Roman o show band De succession Aunque en la serie Son new rich Ocupan el estilo old Y hay hasta la otra chingadera Que los de hace rato New rich wey O sea son conceptos pendejos De la clase alta wey Que el 99.9% De la población No tenemos por qué Preocuparnos wey Pero es que es la cosa wey A la gente de tiktok Le mama adjuntarse Adjetivos pendejos Que ni siquiera saben Qué significa Nada más por mamar wey Trucos de vestir Del estilo old money Fajar todas tus camisas Y playeras polo Esto sin importar Qué material sea Esto hará bien El plisado del pantalón Y asegúrate Que si quieres usar cinturón Este sea trenzado Arremangar las mangas De tu camisa Este hará mostrar tus brazos Dándole ventilación Y logrando se verse más largos Pocos aplican de esta manera Subes el puño Hasta arriba del codo Dejando un espacio En la parte baja Haces un dobladillo Hacia afuera Hasta que este cubra Por completo Y lo tienes listo Si lo quieres hacer Solo jalas el puño Hacia abajo Para que se muestre Más elegante tus jeans Y se muestren tus calcetas largas Un pequeño dobladillo Hacia afuera Te muestro el antes Y el después Y verás que hay mucha diferencia Y para quitarle Simplicidad a tus sacos Agrégale un pañuelo Te recomiendo Que estén colores neutros Por ejemplo En este caso Va a ser blanco Lo único que tienes que hacer Es doblarlo en triángulos Hasta tres veces Lo vas a poner Dentro del bolsillo Ajustándolo hasta la manera Que a ti te guste Pero si no quieres Suar un saco Porque es muy caluroso Usa los úteres delgados En los hombros Y asegúrate Juntar los puños De esta manera Para que luzca más estético Miren acá no me voy a burlar De mi cabrón Gran video De tip supongo Aquí lo que quiero dar A notar Son los comentarios Y es lo que llevo Diciéndoles un buen rato Vean primer comentario El Old Bunny No es un estilo Es una forma de vida Ahí ya va el primer cabrón A ponerse a mamar Y miren También es culpa De la gente Que hace estos videos Y le quiere poner El título de ¿Cómo vestirte Old Bunny? El güey del video De hace rato Lo dijo muy bien Que pues sí O sea es estilo Como de viejito Viejito white Yo creo que Lo describe mejor Que cualquier cabrón Lo ha hecho En este rato Que llevamos aquí Pero es lo que pasa Con todos los putos Términos de internet Miren acá hay otro video Que dice Old Bunny hairstyle ¿Traigo más así? Y esta madre Tiene 300 mil likes Es un vato Nada más enseñando Su peinado Que se peinó Para atrás Se peinó así Del librito Wow hermano Es muy Old Bunny De tu parte Usar el peinado Más pinche famoso En los cabrones Que tienen el pelo Como tú Que loco mi cabrón Y es que güey Neta Siento que Cada que abro Los hico Creen que estoy tirando Mierda Neta no tengo nada En contra de ninguno De los cabrones Que salieron Este video Pero es que sí Se me hace muy ridículo Que le quieran Adjuntar Terminologías Pendejas A cualquier cosa Ya nada más Falta que saquen Un pinche video De cómo lavarte Los dientes De manera Old Money Cómo comer En lugares Old Money Y es como De güey ya Por favor O sea neta Llegamos a un punto De que para existir Necesitan tutoriales Cabrones Porque se tienen Que poner Términos pendejos Porque si no No van a tener Personalidad real Y es que yo siento Que es esa necesidad Que tiene la gente De nuestro lado Del mundo De copiarle Todo a los gringos Porque vean güey Aquí hay un pinche video Que dice Old Money Glow up tips Pues es un pinche Edit de Tik Tok Y usa Cachuchas Polo Y ya Ese es todo el video 200 mil likes Tiene esta mierda New Money Es mejor Hermano Que buen tip Usa una cachucha Polo Y vas a tener Un glow up Miren ya De cabrones Vístanse como quieran También si quieren Vestir así Chingón por ustedes Lo que les estoy diciendo Es pues háganlo Nomás porque les gusta Como se ve No porque se quieran Ver Como que son Alguien más Saben O hagan lo que quieran Últimamente me valen ver Hice este video Para distraerme De la mierda Que vi en el video pasado Y funcionó Así que Gracias por distraerme Mis cabrones Pero bueno Hagan lo que quieran Por favor No le vayan a mandar Odio a ninguna De las personas Que se vean este video Nada más Pues era algo Que llevo ya rato Pues viendo en internet Y la neta Si Ya wey Ya Por favor ya Como les gusta Mamar con todo wey Pero bueno yo creo que Lo vamos a dejar aquí Si les gusta esta pendejada No olviden darle like Y suscribirse Como siempre No olviden tomar agua No saben que están Todos mis links En la descripción De mi parte es todo Se me cuidan No se droguen No mueran Y sobre todo Regla número uno Sencillez La sencillez Ese es el tipo de riqueza Que no necesita editar Ya que esta No necesita demostrar nada Esto Muchas gracias Bye bye